La elección creo que ha sido tranquila en Córdoba por lo menos y en todo el país también y me parece que eso es una buena noticia Aprovecho también, recién hablé con Rodrigo desde acá porque no había podido estar hoy a la mañana pero y después hablaré con Luis, creo que si bien no podemos hablar hasta las 9 yo creo que va a ser una gran elección de junto por el cambio en Córdoba y de la lista obviamente que encabezan ambos y lo importante es ver cómo continúa el país mañana hoy nos juntaremos acá a la mesa nacional y mañana tenemos reunión y esperar a ver los resultados, ¿no? Si el gobierno los invita a un diálogo, ¿ustedes lo van a aceptar o lo van a hacer bajo determinadas condiciones? Hasta ahora no existe nada, lo que hay son comentarios que le han dicho a la prensa el presidente de la Cámara de Diputados, pero no, el presidente supongo yo que es el que convoca diálogos o no pero me parece a mí que lo primero que tiene que hacer es el gobierno dialogar entre ellos ponerse de acuerdo, ¿qué van a plantear? ¿qué van a proponer? ¿deben enviar un plan, creo, racional, responsable? porque mañana a 15 el país sigue igual y creo que el lugar es el parlamento tiene una ventaja que nosotros tenemos una enorme responsabilidad les queda dos años por gobernar, tienen que gobernar ellos, nosotros no vamos a co-gobernar pero nos preocupa, sí, la fatiga social y el orden de prioridad de los problemas veremos cómo terminan todos los números hoy y espero que si el resultado no le resulta adverso al gobierno que tengan una reacción responsable y no como la que tuvieron a las PASO Mario, ¿usted es partidario de que la presidencia de la Cámara Baja le corresponda a quien sea la primera minoría, en este caso a ustedes o no? No, yo ni he opinado de eso porque creo que lo primero que hay que ver es la composición de la Cámara, los números, lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar un orden de prioridades y el orden de prioridades es ver cómo queda la composición pero en el acto ver qué reacción va a tener el gobierno, qué humor va a haber mañana con qué Argentina, la Argentina sabemos cómo está de mal y por la crisis pero con qué reacción del gobierno frente a esa Argentina así que ni siquiera me he puesto a pensar en eso Hay algunas señales que por ahí algunos lo interpretan como preocupantes por ejemplo, lo que acaba de tuitear Cristina que por recomendación médica le dicen que no vaya al búnker, a Chacarita como diciéndole a Fernández, anda vos y hacete cargo digo, eso también va a repercutir el hecho de que la coalición gobernante no se mantenga unida o sí, o vaya a saber a qué precio ¿Cómo lo ven ustedes? No, lo que hay es una gran incertidumbre porque después de lo que ocurrió en las PASO, las reacciones no fueron las más acertadas fueron muy destempladas y además de la renuncia de los ministros la carta de la vicepresidenta casi eyectó al presidente yo espero que esas cosas no ocurran por el país, ¿no? por la enorme incertidumbre que se ha creado, la desconfianza y que tenga serenidad, porque yo creo que las derrotas tienen que asumirla más cuando es gobierno, quedan dos años y fíjese que si la reacción es como la que tuvo el presidente con los cordobeses me parece que por ahí no va la mano o con la que tuvo con otras provincias de ninguna manera hay un orden de prioridades, de pobreza, de empleo, de incertidumbre de deuda que hay que arreglar así que esperemos a ver cuál es la reacción mañana Gracias Negris, muy amable Un gusto y por supuesto reitero mis felicitaciones por la campaña que hemos hecho a través de las dos cabezas de nuestros candidatos de Luis y de Rodrigo Gracias Negris, muy amable